En el barrio Chipre, sobre la avenida 12 de Octubre, a todo el frente del monumento del perro y la ventana, está la costilla de Adán. Un restaurante donde venden unas delicias y una carta súper variada y la atención es única. Acompáñenme y miren lo delicioso que ofrecen en este restaurante. ¡Vamos! María Eugenia es la dueña propietaria de la costilla de Adán. María Eugenia, mucho gusto, Marcelo Mejía, ¿cómo está? Muy bien. Tenemos recetas familiares que son los chorizos, los chuzos, la costilla. ¿Estos chorizos son los que sacan? Sí, señor. Tenemos toda la comida que nosotros vendemos, es una comida con unas recetas familiares. Bueno, la mejora que podremos tener todos los comerciantes sería comentar el turismo y turismo como con diversión. Tenemos una media torta donde se encuentra totalmente abandonada, unos colonizadores en los cuales no hay nada que ver, sin las estatuas. Ya saben, la costilla de Adán, un sitioazo acá en Chipre, donde lo van a atender muy bien. Atendida por su propietario, por doña María Eugenia, y además con unas recetas familiares, deliciosas, caseras. Acá, en la costilla de Adán, en Tumar y Sales.